Cogersa dispone en sus instalaciones de una planta de selección de papel y cartón, construida con el objetivo de clasificar los residuos procedentes de las recogidas separadas en Asturias, bien a través del contenedor azul o con origen en comercios y grandes productores. El proceso de gestión de papel y cartón en el complejo consiste en su recepción, selección y preparación para su exportación a plantas de reciclaje externas. La planta está dimensionada para gestionar unas 42.000 toneladas de residuos de papel y cartón al año por turno de trabajo. Tanto la recepción como la selección y el almacenamiento se realizan en una nave cubierta y cerrada, manejando los residuos con pala cargadora. Además, dependiendo del tipo de residuos, se realiza una recepción diferenciada. Mientras el material seleccionado en origen está formado solo por cartón y se traslada directamente a la zona de almacenaje, los residuos procedentes de iglus son una mezcla de variedades de papel y cartón, por lo que requieren un cribado específico. Una vez descargados, los residuos recogidos en los contenedores azules acceden al área de descarga principal y una vez en plataforma son empujados a una cinta transportadora con destino a la línea de selección. El separador automático de cartón está compuesto por tres tramos de ejes, que mediante un movimiento giratorio hacen avanzar los residuos. La distancia existente permite la caída del material de menor tamaño, mientras que el del tamaño superior a DIN A3 pasa a una cinta que lo conducirá hasta el área de almacenaje de material categoría 1.05, que es cartón 100% cartón. A continuación, la parte inferior del separador se encuentra dividida en dos zonas, por lo que el flujo de papeles y cartones pequeños se reparte en dos partes iguales que serán trasladadas mediante cintas transportadoras a la cabina de preselección. Una vez en la cabina, se separan de forma manual tres flujos, residuos impropios como maderas y sartenes, envases ligeros, que aunque son impropios de esta planta, se destinan a tratamiento en la planta de envases, y libros que se recuperan para darles una segunda vida. Posteriormente, las cintas alimentan una segunda línea de equipos automáticos, que mediante un sistema de correas punzantes seleccionarán el cartón todavía existente. Ahora de categoría cartón 1.04, un tamaño inferior a DIN A3, que es 70% cartón, 30% papel. Los flujos restantes se unirán finalmente en una sola cinta, que conducirá el material a la cabina de triaje, donde de forma manual se llevará a cabo una nueva selección. En esta fase, el material más común es la categoría de mezcla periódico y revista. Al final del proceso, los materiales seleccionados manualmente son arrojados a través de los trojeles a las celdas de almacenamiento situadas bajo la cabina de selección. En este punto, el flujo principal cae desde la cinta de selección al área de acopio del papel mezcla. Por su parte, el cartón seleccionado mecánicamente, así como aquel ya diferenciado en origen y entregado directamente en la zona de almacenaje, es conducido a la prensa de la planta a través de una cinta de alimentación. Finalmente, las distintas balas de material prensado se almacenan agrupadas por categorías a la espera de su carga en camión para su venta a las entidades recicladoras. Para ver otros vídeos sobre nuestras instalaciones y conocer más detalles sobre el trabajo de Cogersa, visita nuestra web o el canal de YouTube del consorcio.